Hoy es 15 de Julio Quiero adorarte y bendecirte en este nuevo día Señor En este preciso momento de mi vida Dame Señor la fe, la esperanza y la caridad Para vivir el estilo de vida que me propone tu Evangelio Sé Señor que la mentira domina al mundo con medios cada vez más veloces Y a veces nos quedamos tan cortos en la evangelización Por eso te pido que ilumines mi oración Que esta luz que tú me das hoy sea la fuerza para responderte Con prontitud, con generosidad A todo lo que tengo que hacer como hijo de Dios Como un bautizado Señor dame la valentía necesaria Para cumplir tu voluntad En cada momento de mi vida En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos El discípulo no es más que su maestro Ni el siervo más que su señor Basta con que el discípulo sea como su maestro Y el siervo como su señor Si al dueño de la casa lo llamaron Belzebú Más aún a lo de su familia Así pues No les tengáis miedo Porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse Ni nada secreto que no haya de saberse Lo que yo os digo en la oscuridad Decidlo a la luz Lo que escucháis al oído Proclamadlo desde las azoteas No tengáis miedo A los que matan el cuerpo Pero no pueden quitar la vida Temed más bien Al que puede destruir al hombre entero en el fuego eterno No se venden un par de pájaros Por muy poco dinero Y sin embargo Ni uno de ellos cae en tierra Sin que lo permita vuestro padre En cuanto a vosotros Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados No temáis Vosotros valéis más que todos los pájaros Si alguno se declara A mi favor delante de los hombres Yo también me declararé a su favor Delante de mi Padre Celestial Pero A quien me niegue delante de los hombres Yo también lo negaré Delante de mi Padre Celestial Evangelio de Mateo capítulo 10 Del 24 al 33 Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Creo que Nosotros en la oración Debemos ser capaces de llevar ante Dios Pues nuestras fatigas ¿No? El sufrimiento de cada día De cada circunstancia De cada situación De ciertas jornadas El compromiso cotidiano De seguirlo De ser cristianos Y también el peso del mal Que vemos Alrededor de cada uno de nosotros Jesús Nos da esperanza Jesús nos hace sentir su cercanía Nos da un poco de luz En el camino de la vida Cada día sé que tú mismo Haces Una oración Y esa oración Es el Padre nuestro Y ahí le pedimos al Señor Hágase tu voluntad En la tierra Como le decía Y tú reconoces Que hay una voluntad De Dios en nosotros Y para nosotros Una voluntad de Dios En nuestras vidas Que debe convertirse Cada día En la referencia De nuestro querer De nuestro ser Y aquí es donde Reconocemos Que es en el cielo Donde se hace La voluntad de Dios Y también reconocemos Que Que la tierra Se vuelve cielo Que es el lugar De la Es el lugar De la presencia Del amor De la bondad De la verdad De la belleza divina Solo Si en ella Se hace la voluntad De Dios Así que En esta oportunidad Hay mucho Que hacer Mucho Que decir Mucho Que hablar Pero lo más Importante Hacer la voluntad De Dios Aquí en el cielo Pidámosle hoy A Dios A Dios La fuerza Para salir De nosotros mismos De poder adecuar Sin temor Mi voluntad A la suya Jesús Te reconozco Como mi Señor Como mi Dios Acepto El estilo De vida Propuesto En tu evangelio Como el camino Que me puede llevar A la santidad María Auxilio De los cristianos Ruega por nosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Te acompaña siempre Te deseo Un feliz día Un feliz día